Sería importante conocer por qué el Secretario de Gobierno se refiere a este tema cuando la ciudadanía ha sido muy clara en los diferentes enfrentamientos que se presentan entre los jóvenes en los diferentes barrios y enfrentamientos que, ojo, no se presentan solamente en las noches, porque si vemos hay una medida que es de toque de queda para los menores de edad a partir de las 11 de la noche, vemos con preocupación que ya estas situaciones se están presentando a plenas horas del día. Vimos, por ejemplo, en el barrio El Vergel, cómo la muerte de un menor de edad generó ya en la noche un enfrentamiento, cerca de las 6, 7 de la noche, un enfrentamiento entre dos pandillas del sector, dejando como saldo un niño de 6 años muerto. Entonces no podríamos decir que no hay un enfrentamiento. En la ciudad estamos inmersos en una situación de enfrentamiento de los jóvenes que requiere de las acciones inmediatas y urgentes, y no el seguir negando de que simplemente las situaciones no se están presentando en la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué acciones se deben tomar frente a este tema? La personería del doctor Andrés siempre ha sido muy enfáticos en que Cali necesita un plan de atención integral para nuestros jóvenes. Dentro de ese plan de atención integral no estamos hablando solamente de vamos y desarmemos a los muchachos, montemos una mesa y entonces todos entreguen las armas. No, estamos hablando de que los chicos requieren una atención en sus barrios, requieren una generación de oportunidades, y cuando hablamos de oportunidades lo hemos sido muy claro. Se habla de que a los chicos se les deben generar opciones laborales, pero cuando estamos hablando de opciones laborales tenemos que asegurar que realmente estas puertas se abran, porque la mayoría de chicos que vienen de este sector y de estos sectores de la ciudad de Cali generalmente siempre tienen las puertas cerradas en el sector empresarial de la ciudad.